Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Para los que no me conozcáis, soy Fermín Roldán y esta vez quiero mostraros algo único a nivel mundial. Hoy hemos venido a visitar los Patios de Córdoba. Estamos en primavera y más concretamente en el mes de mayo. Sí, el mes donde las flores entran en todo su esplendor y llenan de color y olor estos hermosos Patios. Como podéis ver, las flores están en todo su esplendor y las plantas lucen con alegría, decorando calles, rincones, balcones y fachadas de muchos lugares de España. Pero sin duda, donde tienen un mayor protagonismo y la floración se convierte en todo un espectáculo, es en la ciudad de Córdoba, en sus famosos Patios de Córdoba. Yo resido en Mijas, en la provincia de Málaga, y llegar a Córdoba en coche cuesta alrededor de dos horitas. Es una carretera muy buena de doble vía y encima gratuita, así que no hay excusas para aventurarse en esta excursión y disfrutar de una ciudad tan mágica y aún más durante el mes de mayo, donde las temperaturas son muy agradables todavía y el calor no aprieta tanto como en pleno verano, en el que muchos cordobeses abandonan la ciudad para irse a la costa, ya que el calor de esta ciudad durante los meses estivales es insoportable. Este año, el concurso de los Patios de Córdoba se celebra desde el día 3 hasta el 15 de mayo. Cualquier persona puede visitarlos, no requiere cita previa y su entrada es gratuita. Eso sí, si te ha gustado, puedes colaborar dejando un donativo. Si eres de los que te gusta tenerlo todo organizado, puedes encontrar en diferentes puntos de la ciudad o en su página web oficial un mapa con el itinerario y la situación donde se encuentran los patios. La mayoría ya lo sabréis, pero algunos de vosotros os estaréis preguntando qué es un patio. Los patios son típicos de Andalucía, pero concretamente en esta ocasión voy a explicaros qué es un patio cordobés. Debido al clima seco y caluroso de Córdoba, los habitantes de esta ciudad, primero los romanos y más tarde los musulmanes, adaptaron el tipo de casa popular a sus necesidades, centrando la vivienda en torno a un patio que normalmente tenía una fuente en el centro y en muchas ocasiones un pozo para recoger el agua de la lluvia. Los musulmanes readaptaron este esquema dando entrada a la vivienda desde la calle a través de un zaguán y llenaban el patio de vegetación para aumentar la sensación de frescor. Los patios son una zona de las viviendas que se encuentran al descubierto y sirven como iluminación y ventilación para el resto de las zonas de la casa y se utilizan como lugar de convivencia convirtiéndose en el centro de la vida familiar. El aspecto exterior carecía de interés ya que se construía como un simple muro ciego. Esta estructura arquitectónica se mantuvo tras la conquista cristiana de la ciudad y hoy en día aún perdura en las actuales viviendas. Soy José Zabalete y tengo el privilegio de vivir en el patio de la calle Marroquía un lugar que es muy especial porque aquí reúne la filosofía de la ciudad el estilo de vida de la ciudad. Es algo que yo cuento, narro en un libro de pequeño formato con ilustraciones en el que narro la historia de Córdoba y utilizo como hilo conductor los patios porque los patios están en Córdoba desde el origen de la ciudad y es lo que le da personalidad a la ciudad de Córdoba. Un patio cordobés es típico por estar adornado con un montón de flores y plantas en arriates y macetas. Pero, ¿sabías que existen dos tipos de patios? Los patios de Córdoba son una tradición única a nivel mundial. Hay muchos y muy variados y podemos distinguirlos en dos tipos. Los primeros son palacios señoriales, conventos o antiguos hospitales y los segundos son los patios populares. Entre los palacios señoriales destaca el Palacio de Viana que cuenta con hasta 13 patios a cada cual más hermoso y sugerente. Se le conoce como Museo del Patio y está declarado oficialmente Jardín Artístico. Por otro lado, los patios populares son los que están en casas particulares la mayoría de ellas habitadas por familias que los cuidan a lo largo de todo el año. Este patio es muy grande porque esto era antiguamente un picaero de caballos que vivían 19 familias alrededor de aproximadamente unas 100 personas. ¿Qué es lo que pasaba? En las cuadras empezaron a vivir todas las familias y ocurría una cosa muy curiosa que es la vida de los patios. Una persona cuidaba a los niños otra persona lavaba la ropa otra persona preparaba la comida se hacía todo en comunidad era una casa de vecinos muy peculiar. Una de las cosas más curiosas que tiene esta casa, este patio es que predomina el arriate es decir, las plantas están plantadas en tierra y no en macetas. Una cosa muy curiosa que tiene esta casa es esta entrada que tiene aquí en la puerta cuando entraban los caballos por aquí con los carros bebían agua y entraban con los caballos hasta el fondo y los carros los dejaban aquí. No hay dos patios iguales pero todos tienen las paredes encaladas llenas de jazmines, madreselvas, macetas y en muchos casos simples latas llenas de geranios, gitanillas, cláveles o rosas. Junto a las flores, los pozos y las fuentes embellecen aún más el recinto y forman una preciosa imagen en la que se fusionan agua, luz y vegetación como fiel reflejo del pasado árabe de la ciudad. Los propietarios de estos patios para terminar de decorarlos suelen incluir muebles antiguos enseres de cocina de hierro fustes, capiteles y otros restos arqueológicos. Este concurso se celebra todos los años durante la primera quincena de mayo y se ha convertido en una cita cultural a nivel internacional. La fiesta de los patios de Córdoba y su concurso sigue celebrándose a día de hoy después de su primera cita histórica allá por el año 1918 en el que los cordobeses comenzaron a abrir sus patios al público para convocarse después en el año 1921 el primer concurso de patios, balcones y escaparates de la ciudad. Durante estos años el concurso de los patios ha aumentado tanto en número de participantes como en número de visitantes y eso se ha notado gracias a la declaración de la fiesta de los patios de Córdoba por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2012. En este concurso participan hasta un máximo de 55 patios y compiten en tres categorías. Los patios de arquitectura antigua que son los que han sido construidos hasta la década de 1960 y que conservan y que conservan sus principales características estructurales. Los patios de arquitectura moderna son los que pertenecen a una nueva vivienda edificada tras demolerse la anterior o que ha sido tan restaurada que ha perdido sus elementos más significativos. Y por último los patios singulares que son los pertenecientes a entidades, asociaciones o congregaciones religiosas que aportan señas de identidad de la arquitectura oficial o religiosa de su época y son característicos por su monumentalidad. Existen tres tipos de patio según su flora. Están los patios verdes en los que abundan plantas de grandes hojas y de diferentes variedades en las que predomina el color verde. Los patios de flores donde el color es la mayor característica. Las reinas de estos patios cordobeses suelen ser los geranios y las gitanillas con un montón de variedades de hojas y flores de muy diversos colores. Las bugambillas también están muy presentes en estos patios en los que se han ido añadiendo diferentes especies nuevas de plantas. Y por último están los patios mixtos en los que puedes ver ambas cosas como las plantas predominantemente verdes y grandes a las que se suman un montón de plantas florales que exhiben todo su esplendor en primavera. También podemos encontrarnos plantas como el jazmín la dama de noche naranjos laureles y olivos entre multitud de especies. Recorrer los patios durante el día y disfrutarlos con la caída del sol entre el olor a jazmín y al azar de los naranjos la música flamenca y en buena compañía es una experiencia única. Aprovecho para disfrutar un poco más de esta fantástica ciudad el ratito que me queda antes de volver a Málaga. Me gustaría leer en vuestros comentarios si habéis visitado los patios alguna vez y si es así que me contéis vuestra experiencia. Y los que no los habéis visitado decidme qué es lo que más os ha llamado la atención. Bueno amigos espero que hayáis disfrutado de este recorrido tan mágico por los patios de Córdoba si os gusta este tipo de contenido podéis darle un buen like y suscribiros para seguir apoyando el canal. Agua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!